Las que estábamos en la Puerta del Sol, animando a Juan Guaidó en el proceso de transición que entra ahora mismo en Venezuela. Somos muchos los que tenemos esperanza para que Nicolás Maduro se vaya del poder en Venezuela y pueda entrar la ayuda humanitaria y acabar con el hambre, la miseria, el crimen que se ha extendido por todo el país. Y ayer éramos miles en la Puerta del Sol, al igual que lo éramos el 23 de enero, cuando Juan Guaidó se autoprocamó presidente. Y estamos esperando la gran fiesta, porque ahora mismo hay una fiesta en las calles, que el 23, ayer, pero estamos esperando la gran fiesta que va a ser el día que Nicolás Maduro se vaya y podamos todos ir a Venezuela tranquilamente y ver un país libre, un país democrático, un país además que es rico en sus recursos y que ahora mismo está sumido en la pobreza por culpa de un gobernante que ha hundido el país por la corrupción, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Tú puedes entender, Cristiano, ahí estamos viendo imágenes de Venezuela, son estas. Tú puedes entender que el Partido Socialista siga a fecha de ahora sin hacer, porque va filtrando por todas partes, que ya lo hemos reconocido, ya tenemos un grupo de contacto, estamos de hecho impulsándolo desde hace meses, bueno, ya haga el reconocimiento oficial. Si se tiene que enfadar con Podemos, enfadese ya de una vez. El día 23 había que ser contundente, cuando ya Estados Unidos reconoce a Guaidó, Alemania, una serie de países, Brasil, en línea van reconociendo a Guaidó, ahí España tendría que haber sido de los primeros. Sin embargo, Sánchez prefirió darle oxígeno, darle esos ocho días, no sé Sánchez qué se cree para dar aquí ocho días a nadie, y encima llevar ese mismo discurso a la Unión Europea. Realmente aquí tiene que haber muchísimos favores de la dictadura venezolana a gente allegada al Partido Socialista o gente de Podemos, que no quieren que salga toda esa información a la luz, porque si no, no se entendería que no se haya apuntado del lado de los demócratas, del lado de las personas que defendemos las libertades, desde el primer día para reconocer que en Venezuela hay actualmente un dictador y tenemos que poner el gobierno de transición en marcha.